Este año el Comité de Feria Nacional Durango Francisco Villa 2023 implementó una gestión de donaciones por parte de los artistas visitantes a los festejos de la ciudad. Algunos de ellos sí atendieron al llamado y gracias a esto se pudo realizar una subasta de tales artículos, misma que recaudó recursos por una cantidad aproximada de 150 mil pesos, así lo informó Lauro Arce Gallegos, director de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos. Sí, bueno, la donación, algunos la hicieron, se hizo dentro de la subasta ganadera, por ejemplo donaron en los Rileros del Norte, ellos donaron un bajo sexto, Air Supply donó una guitarra, entre la guitarra y el bajo sexto se obtuvo algo así como, creo que 150 mil pesos en la subasta, también donaron ahí algunas prendas a los dos carnales, fueron los que alcanzaron a darnos prendas, fue el primer ejercicio que se hizo, digo ya el año siguiente, primero Dios, lo ampliaremos, pero eso fue lo que se juntó de donación y lo que pudimos obtener en Recurso Económico. No, no tenemos injerencia, eso lo coordina totalmente el Instituto de Cultura, pero sería muy buena idea para comentársela al director, digo, finalmente cuando uno es fan de un artista, pues siempre será atractivo obtener una prenda de él, entonces pues es buena idea y que siga siendo beneficio de la casa hogar del DIF. También la agrupación de los dos carnales donó algunas prendas que se sumaron a la subasta, dando como resultado un monto que no se tenía contemplado en ningún presupuesto, pero que sin duda será de mucha ayuda para cubrir algunas necesidades de la casa hogar del DIF estatal. Cabe destacar que es la primera ocasión que se implementa este ejercicio, sin embargo, Arce Gallegos no descarta que se le dé continuidad en próximas fechas para el Festival Revueltas y el Muki, pero primero habrá que ponerse de acuerdo con las autoridades de cultura. Con imágenes de Alex Rutiaga, reporto para Notigram TV, Fabiola Nevarez.